Zafiro Luz Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer para mí estar acá acompañándolos y acompañándolas en este proceso tan bonito que se está llevando a cabo. Nada, esperar pues podamos compartir lo que es la historia de una mujer en el hip hop acá en Zubo. Precisamente esa es la idea. La idea es cómo empezar a generar espacios de diálogo y visibilización del quehacer artístico y cultural en la localidad desde, con y para las mujeres. Entonces por eso hoy tenemos como invitada a Zafiro y pues entremos de una en materia. Zafiro, cuéntanos por un momento cómo es tu relación en un principio con la localidad. ¿Cómo es Zafiro? ¿Cómo es Natalia con la localidad? ¿Qué relación tienes con ella? Bueno, mi abuela, mi abuela compró casa aquí en la localidad. Digamos que es una casa familiar, una casa donde vivieron todos sus hijos. Allí pues uno de sus hijos pues es mi padre. En la localidad pues llega mi mamá, la localidad llega mi mamá, está con mi papá, van a vivir a la casa de mi abuela y pues allí se forma pues como esa familia. ¿Tú abuela qué año llega acá a la localidad? Uy, oye, mancha. Aproximadamente. Bueno, es que Puerta, es el barrio Puerta del Sol, que es de funcionarios públicos, es lo que sé, 60 como en 80, sí a finales de los 80 más o menos. porque cuando, digamos que nací yo, mi abuelita pues había acabado de comprar la casa y yo nací en el 91. ¿Tu abuelita docente o abuelita? No, mi abuelita fue celadora y en esos barrios sí hay profesores, la mayoría son profesores y pues mi abuelita sí fue celadora y pues yo, pues nosotras estuvimos ahí como en la casa acompañándola durante mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, a pesar de que mi papá pues tuvo una casa en Ciudad Bolívar, logró pues comprarla, pero pues un tiempo después por temas financieros, el manejo y la plata, pues la perdió en Ciudad Bolívar. Pero igual yo siempre habité con mi abuelita, o sea, yo nunca me fui para Ciudad Bolívar a vivir con ellos, solo iba los fines de semana y siempre estudié acá en el Colegio Alberto Ayeres, entonces siempre fue como desde que entré a estudiar en la localidad y terminé mis estudios en la localidad de Subo. ¿Cómo se encuentra Natalia con el movimiento hip hop o con el rap en este fin? Bueno, en el colegio, precisamente, digamos que en esa época, como el 2007, no, 2006, 2007, pues yo ya iba a salir de estudiar. En el colegio se escuchaba muchísimo rap. También en el barrio, recuerdo que en Puerta del Sol hay una agrupación que se llama Sound System y ellos empiezan a mezclar como el rap con algo de reggae y, pues, lograba escucharlos. Sin embargo, digamos, en el colegio también escuchaba rap. En Puerta del Sol 2 también habían agrupaciones de rap. En Puertas del Sol 1 está un integrante también que es de Colombia en Ragas y con él, digamos, que tuvimos contacto desde pequeños, pero nunca habíamos tenido como la oportunidad de relacionarnos. O sea, yo sabía que hacía rap, pero nunca nos relacionábamos y ahorita somos muy buenos amigos. Entonces, digamos que logré escuchar rap en el colegio, en lo que es acá de la localidad en el colegio. Ya cuando salgo de estudiar del Alberto Lleras, logró ingresar a la universidad, a la distrital y allí es como si entre raperos nos llamáramos. Allí me vinculo, pues, con un compañero que se llama Cajuela Ruidos en la carrera que estudié. Y digamos que con él empezamos a salir al septimazo, logramos, echábamos freestyle los viernes en el septimazo y allí es donde se me quita como esa pena porque siempre había sido como muy tímida. Entonces, del rap que me gustó en el tema del colegio, digamos que sí se vivía en esta época, vivíamos aquí en la localidad, después de que a mi papá le quitaron la casa, llegamos otra vez a la localidad a vivir en la parte de Aures II, ya no volvimos a vivir con la abuela. En esta parte de Aures II, la Chucua, pues sí vivíamos con una violencia intrafamiliar muy grande. Mi hermano llegaba con la música, él escuchaba rock y traía también rap en cassette. Entonces teníamos una grabadora y ahí colocábamos los cassettes. ¿Qué escuchaban? Vico, sí, la etnia, gotas de rap. Entonces, pero lo que más me gustó fue Vico, sí. O sea, porque Vico, sí tiene unas canciones como muy del corazón, entonces yo sentía que eso era lo mío, como si él me estuviera hablando a mí. Y digamos que el rap, lo que más me gustó del rap fue como ese ejercicio de escritura que se podía tener en él. Porque, digamos, él también escuchaba rock, me acuerdo mucho de Nirvana, del Mago de Oz, me encantaba. Sin embargo, digamos que el rap, yo le veía eso, ese ejercicio de escritura que me llenó muchísimo. Y también ahí empecé a escribir. Me acuerdo que en esa época, como a los 15 años, me regalaron un diario y ahí empezaba a escribir. ¿Sobre qué escribías? Sobre lo que vivía de esa violencia intrafamiliar. Entonces, me di cuenta que, digamos, gotas de rap relataba como todo ese tipo de violencias también. Melisa, digamos que es una mujer, ella podía también relatar y yo decía, bueno, sí, ella lo puede hacer porque yo no lo puedo hacer. Pero, pues, obvio, sí canciones que ahorita una dice, bueno, están para la época, pero se pueden ir transformando y dándole como otro lenguaje. Digamos que cuando llegué a escribir, empecé escribiendo, todo lo escribí así, como yo me pasó esto y esto y esto. Entonces, era como algo muy uniforme, por decirlo así, muy seco. Pero digamos que ya cuando empecé a mezclarlo con el rap, pues ahí empezó como a darle forma y sentido como a todas las letras que estaba escribiendo. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el rap? Ya me nombraste el encuentro desde la escucha. ¿Cómo fue tu encuentro al ya enfrentarte al escenario o al ejercicio de componer y de hacerlo? ¿Sí? Vivo. Bueno, creo que el primer encuentro que tuve con el rap fue en el colegio y yo siempre, pues, fui en el colegio supremamente tímida. No me gustaba, pues, en absoluto hacer una exposición, yo no me gustaba el tema de por sí perdí arte, perdí música porque para mí era muy difícil hacer una obra de teatro, bailar, para mí era, ay no, era muy, muy, muy feo tener que pararme allá, pero porque, porque no sé, creo que la sociedad o bueno, la academia muestra el arte como vaya, usted póngase allá sin saber, sin, 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 no sé, sin investigar o sin ir al fondo de lo que realmente es capaz la persona, porque, digamos, yo escribía supremamente bien, pero a mí la profesora de español me decía, eso, eso es copia, entonces sí, y podría ser que yo hubiese mejor recitado esa escritura en vez de bailar, que era algo que no me gustaba, sí, pero perdí artes, sin embargo, cuando fue once y llegamos como a hacer toda la, la propaganda de la personera y todo esto, yo hago una arenga para la personera y cantamos esa arenga, creo que es, y fue un rap, un rap, un versito muy, muy corto, muy pequeño, pero creo que fue mi primera cercana a hacer el rap, ay, no me acuerdo, éramos como once, uno, como once, uno, no sé, era algo muy corto como de apoya, once, tres, bueno, pero era en rap, no, ahorita no logro como recordarlo muy bien. Bueno, entonces ya, ya nos narras de cómo te enfrentas en un primer escenario a exponer tu, tu experiencia personal desde el rap, pero entras a la universidad Francisco José de Caldas, ¿qué estudias? Bueno, yo quería estudiar psicología, sin embargo, pues no existían los recursos para una carrera, entonces digamos que presenté el IFEX, salgo y mis papás, bueno, mi mamá, queda como, bueno, no sé qué hacer con mi hija, sin embargo, mi hermano ya había entrado a estudiar ingeniería ambiental a la distrital, nunca pensé en un arte porque realmente, digamos, hasta ahorita me voy dando cuenta como de, de esa capacidad que tengo para la música, pero, digamos, que nunca dije, bueno, voy a estudiar música o voy a estudiar, no sé, lo que estoy estudiando ahorita, que ya ahorita más adelante les contaré, sino que mi hermano pues dice, bueno, según el puntaje, él ya estaba dentro de la distrital, según el puntaje de IFEX, le alcanza para esto que fue una tecnología, tecnología de enseñamiento ambiental y pues iba relacionado con lo que él estudiaba, entonces dijo, bueno, nos vamos a apoyar entre los dos, mi papá pues me paga el PIN y pues logró pasar a la distrital a estudiar pues una carrera totalmente ajena, digamos que al arte, pero que pues que ahorita es lo que me da un sustento para comer y allí, por eso digo que entre artistas, entre raperos nos llamamos, allí encuentro pues a ese amigo que les comentaba y también un amigo que hacía reggae que se llamaba, se llama John y con él empiezo a parchar un resto, empezamos ahí siendo menor de edad porque entré a la universidad siendo menor de edad nos íbamos para la primera de mayo y ahí ya empieza como más pues a involucrarme más en el tema de las fiestas y todo esto, pero sin embargo aquí en Suba también me empecé a relacionar acá con el parche ya de Suba en la red de hip hop local que de por sí esa tenía su participación en la Casa de la Cultura de Suba y nos hacíamos ahí en la Plaza Fundacional nos hacíamos a charbrista, al hablar, a cantar nuestras canciones, ahí es donde empieza a gustar Zafiro aquí en la localidad de Suba. Habla de un escenario fundamental Zafiro y es el hecho de la relación que tiene el rap incluso el movimiento de hip hop en general con el territorio es decir este movimiento cultural esta filosofía de vida no puede ir de la mano no puede ir sin el territorio perdón el territorio marca un derrotero marca una identidad marca una forma marca un sentido ¿cómo marca el territorio de Suba a Zafiro de esa época y a la Zafiro actual? Bueno lo marca creo que primero con los parches con ahorita los tengo muy presentes como esos parches y los estaba hace poco pensando que nos hacíamos allá en la Plaza Fundacional nos hacíamos a compartir era como todos los viernes a tomar un vino también a habitar digamos la Casa de la Cultura donde se compartían sonrisas donde hasta tengo fotos de las entrevistas que se le hacían a los participantes del hip hop digamos que la localidad si tiene el vínculo con Zafiro primero en el colegio lo sé porque allí pues fue donde se me presentó el rap y segundo si en esos lugares donde nos hacíamos para para que en vez de violencia pues existiera arte recuerdo algo que se llama Esquinas Calientes esas esquinas se hacían en las esquinas más calientes aquí de la localidad y empezaban a cantar y así pues poder transformar como esos espacios también esto fue algo que me llenó muchísimo del rap como esa forma en que se podía transformar o se puede transformar una violencia a transformar la arte y poder compartir digamos con con las demás personas ¿Por qué Zafiro? Zafiro Zafiro Lux precisamente bueno Zafiro primero vi pues una piedra muy hermosa Zafiro la leí cuando la leí pues investigué a esta piedra hermosa y decía que el Zafiro como tal para ser tan bonito necesita mucha presión digamos que en este tiempo pues digamos que que cuento que pues había mucha violencia intrafamiliar yo decía esto es una presión horrible y creo que la tengo tengo esa presión pero sé que voy a llegar a brillar y a a ser tan valiosa como un Zafiro entonces me dejé Zafiro le comenté al compañero de la universidad y él dijo sí ese va a ser tu tu el que y yo bueno está bien y resulta y pasa que cuando mi mamá se enteró que que yo me hacía llamar Zafiro ella me contó una historia muy linda de Zafiro me dijo que yo le dije como mami no pues es que estoy cantando estoy haciendo rap digamos que en el rap siempre teníamos una chapa o un el que entonces yo me puse Zafiro dijo pues resulta que usted pues cuando me enteré que era una niña yo me estaba viendo una telenovela en ese tiempo y la protagonista se llamaba Zafiro y yo le iba a colocar Zafiro pero pues su papá no me dijo entonces pues le colocamos Natalia pero usted era Zafiro desde antes de de nacer o sea usted iba a ser Zafiro y así como sin acordar nada llegué a hacer Zafiro y Luz y Luz bueno resulta que en plataformas digitales cuando fui a subir mi primer disco había muchos Zafiros muchos Zafiros y pues que también cantaba un rap entonces tuve que como que adicionarle algo para hacer la diferencia entonces así como el Luz de Luz viene de Luz bueno tú hablas de un fenómeno pues bastante dramático en la vida creo que casi todos nosotros de toda nuestra generación creo que que son las nuevas generaciones las que afortunadamente han podido disfrutar de unos escenarios menos violentos a partir de de una conciencia un poquito más o de una inquietud más que una conciencia de una inquietud que se viene gestando en torno a las violencias esas violencias que no solo son físicas sino que también son psicológicas económicas pero que fundamentalmente indiscutiblemente han sido contra la mujer fundamentalmente lo cual no quiere decir contra los hombres o contra los niños ¿no? pero pues la mujer ha sido la digamos la mayor víctima de esta situación Zafiro y la lucha por los derechos y la reivindicación de la mujer bueno digamos que en la familia siempre se venía repitiendo como ese esas violencias violencias ¿no? entonces digamos que yo también tuve mi pareja también fue violenta conmigo pero digamos que soy la la primer mujer en la familia que dijo no más o sea no me importa lo que diga la sociedad no me importa si es el papá de mi hijo no me importa si esto llevamos ocho años de novios no me importa pero yo aquí digo no más y yo no voy a soportar ningún tipo de violencia ni física ni psicológica de ahí digamos que también en la familia empiezan a ocurrir muchas cosas donde las mujeres de la familia dicen no más hasta aquí me aguanto hasta aquí ya voy a decir no más y y empiezan también a como alzar su voz de 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 fortaleza y para eliminar este tipo de violencias para cortarlas de raíz una de esas es mi mamá y que la admiro y se lo repito todos los días bueno cuando puedo como usted es muy valiente al decirle a una violencia ya no más también digamos que entre a estudiar en el 2020 entre a estudiar una licenciatura en la universidad pedagógica licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos pues digamos que allí esta carrera la estudian más que todo mujeres y allí se empieza a generar un tejido con las compañeras pero también empiezo a conocer más como de esos derechos y de esa lucha que llevamos las mujeres y empiezo a tomar mucha más conciencia de de esas luchas entonces digamos también ahí empezamos a generar con mi familia como una red de apoyo algo que no existía en mi familia con mi hermana con mi mamá de decir bueno lo que vamos a hacer es esto primero denunciar segundo pues tratar de hacerle ver a las otras mujeres que eso es una violencia de que no por los hijos vamos a que porque tenemos hijos con el compañero vamos a permitir que eso ocurra entonces creo que lo primero que empieza y esa lucha empezó desde la familia y ya ahí de ahí vamos a fui como extendiéndola a partir de las canciones creo que también habían cosas que yo me había callado me callé durante muchísimo tiempo pero digamos que la universidad logra hacer eso como o sea tú no estabas equivocada o sea tú no fuiste la del problema o sea por el hecho de no sé haber estado alcoholizada tú no fuiste porque yo sentía como mucha culpa de las cosas que pasaban yo fui culpable por esto por ir a una fiesta yo fui culpable por haberme tomado un trago no entonces y ahí fui pues ya demostrándola en las canciones y creo que las canciones muchas personas muchas mujeres se han sentido identificadas y han tomado como estas canciones también como un himno de lucha hablando de las canciones cuéntanos un poco cómo fue el proceso de composición qué relación tiene con lo que nos acabas de contar de Tejedoras ah Tejedoras muy linda bueno Tejedoras la compuse la compuse muy rápido yo hay canciones que duró un mes dos meses pero esta fue una composición como de dos horas pero porque me acordé mi abuela mi abuela siempre me tejía el cabello entonces decía que me tejía el cabello para que para que las malas energías no se entraran al cuerpo sí y el tejido y el cabello para mí era muy importante o sea para mí las trenzas son muy importantes porque ella también quería que se me despejara el rostro porque me aplicaba muchas cosas naturales en el cabello con el fin de cuidarlo cuando lo tejía aplicaba agua de guasimo entonces que este tema de tejedoras habla de eso básicamente de ese tejido que hacemos las mujeres para ser muy fuertes no solo el tejido el tejido pues a mano sino también un tejido simbólico un tejido simbólico entre todas nosotras de cómo nos apoyamos de esa red de apoyo de la cual hablaba esa red de apoyo que nosotras montamos desde los diferentes saberes para salir adelante tú hablas de algo fundamental y es de dónde venimos y lo narras de una u otra manera también en una composición que es del sur háblanos de cómo llega esa composición del sur cómo se da esa composición del sur ah bueno mi mamá toda la familia tanto por parte de papá como de mamá son del sur del Tolima entonces la parte sur Chaparral Guamo Espinal Coyayma toda esa parte del sur surge como un homenaje a la familia entonces a mi mamá habla del molino del molino a la hacienda a la finca donde siempre íbamos que era la finca que cuidaba la tía y habla de los arrozales del río Cucuana que era un río que habitamos cuando íbamos de viaje era el río del primero de enero y que ahorita pues no tenemos la posibilidad ni siquiera de ingresar al río porque o se ha secado o son aguas muy fuertes entonces no es lo mismo digamos yo fui en diciembre y no totalmente turbio o sea no se podía ingresar al río como se podía ingresar como cuando era pequeña entonces de allí nace esta canción del sur como queriendo recortar y todas estas raíces que tenemos que en la familia tenemos hay un ejercicio dentro de lo que es el conjunto de composiciones musicales que toman como nombre metamorfosis y pues bueno es una perspectiva muy una mirada que tengo y es me corrige si estoy equivocado y es una composición musical muy introspectiva muy muy de adentro sin embargo toca temáticas o fenómenos que son muy comunes muy de la sociedad y que de una otra manera demarcan todo lo que vino sucediendo hace unos pocos años pocos meses incluso en Colombia y es ese cansancio y esa necesidad de aliento que en algún momento lo nombras en una canción puntualmente es y porque voy con esto que relación tiene la composición musical tuya y tu que hacer en general artístico con el estallido social en Colombia bueno metamorfosis fue un disco que salió en el 2020 salió en pandemia y se se elaboró en pandemia y fue precisamente por esto porque creo que todos estábamos con una carga emocional supremamente grande pero digamos que poder superar esta pandemia fue algo también muy significativo para nosotros como seres humanos bueno mi rap y las composiciones con el estallido social son que todos somos seres políticos y fue algo que siempre supe acá con el rap con el hip hop donde me identifiqué siempre como una ser política y dije creo que ah bueno y también el hecho de estudiar en universidades públicas digamos que esto me abrió también como mucho la perspectiva de la importancia de generar un vínculo el arte con la política en el estallido social creo que era muy muy violento ver como compañeros y compañeras fueron asesinados asesinadas violentadas y necesitaba decirlo hay algo que me pasa y es que a veces considero que el mundo necesita o nos utiliza a nosotros a nosotras como seres para poder mostrar lo que quiere decir y me pasó esto con lo del estallido social como bueno hay que decir esto y esto y esto porque esto es lo que está pasando acá en nuestro país acá en la universidad acá en nuestros hogares y necesitaba decirlo por lo cual digamos algo que tengo muy presente y muy claro es que no lo hice solo porque estuviese pasando un estallido social que creo que es la falencia de muchos artistas entonces como que cogen lo que está pasando como un algo para poder sobresalir y decir ah bueno esta persona hay un estallido social y está presente con el estallido social y es una canción ah pero es que las mujeres estamos sufriendo de violencia esta persona hizo una canción en contra de la violencia hacia la mujer entonces no sino que creo que es un vínculo muy muy mío con la vida y yo no lo hago como para generar una cantidad de likes ni nada de eso sino porque es lo que está pasando realmente en nuestro país en nuestra historia y hay que mostrar tú hablas de un fenómeno muy importante y es el compromiso político no partidista político en un sentido bien profundo de la palabra del arte y el vínculo que eso a su vez tiene con la universidad pública y esto me lleva a preguntar una cosa puntual la educación popular Isafiro bueno pues también digamos que algo que quería hacer siempre era maestra y en el 2020 también logré ingresar a la universidad pedagógica digamos que al entrar aquí y al entrar a prácticas me doy cuenta lo maravilloso que es enseñar bueno siempre me ha gustado enseñar y creo que el conocimiento no es algo que se debe quedar allá en la academia en las universidades y que no debe ser solo para esas personas que tienen el privilegio de estudiar sino que también es para los barros entonces digo esto es para todo el mundo y donde voy le muestro a las personas lo que hago y me gusta enseñar por medio de rap de por sí en las prácticas digamos que me ha ido supremamente bien porque lo hago a través de rap entonces considero que el rap hace parte fundamental y Zafiro hace parte fundamental de la educación popular y esto es lo que quiero llegar a hacer con mi rap con el ojo sí con mi rap con las letras con la escritura poder llegar a hacer educación popular que no sea solo para aquellos que tienen ese privilegio de por sí este el año pasado a finales del año pasado digamos que me estuve pensando unos talleres que logré fueron dos talleres que los aprendí sí en la academia pero dije los voy a mezclar con rap y lo voy a dar a raperos y fue magnífico o sea los chinos que yo decía no estos chinos no me van a copiar porque pues ya tienen mi edad llevan años acá en el rap y hay personas que son así que se les sube el ego y que ay no yo para qué voy a aprender si yo ya sé mucho entonces yo dije no pues voy a salirme de lo que enseñan en el rap que es composición que es todo esto y voy a a enseñarles a compartirles algo de lo que aprendí en la academia pero mezclado con nuestro rap y que se generará como esa conciencia de algo tan importante que es escuchar ¿cuál fue esa metodología? esa pedagogía que implementaste profundísanos un poquito esa pedagogía fue la de escuchar porque pasa algo en el rap o bueno no sé si pasará como en otros géneros musicales y es que no se escucha entonces o solo se escucha al más importante ¿sí? al que ahorita tiene más likes y tiene como más influencia en la gente entonces fueron dos talleres una que fue como puesta en escena esto lo aprendí en la universidad un taller de puesta en escena digamos que hice una planeación lo aprendí en la universidad hacer una planeación del taller lo hice con ayuda el primero con ayuda de la profesora de música nunca había tomado un taller de música y logré llegar a la universidad y allá tomé unos talleres de técnica vocal ¿qué profesora perdón a mí? se llama Liz la profe se llama la profe Liz la admiro un montón ella pues ya se graduó ahorita de la pedagógica como en música ella era profesora de técnica vocal ella me ayuda como a construir esta planeación y era básicamente de hacer una obra de teatro muy corta con los chicos de hip hop que estaban en estos talleres estos talleres se realizaron por parte de su alrededor entonces pues yo asistí yo di dos talleres pero ellos quedaron muy contentos quedaron muy contentos con estos dos talleres digamos que de los talleres puedo sacar de este primer taller que fue como enseñanza y que ellos mismos me lo decían era como dejar esa pena y dejar de de quitar ese estigma de que el rapero es malo serio no se ríe no dice en absolutamente nada sino que también pueden ser como niños también pueden expresar porque eran unas obras de teatro muy curiosas muy divertidas entonces ellos fueron como niños ¿no? pero también de guardar esa calma de que todos los grupos tenían que pasar todos los grupos en ocasiones iban a presentar la misma obra pero también la iban a presentar de una manera diferente entonces el trabajo en equipo el poder detallarse que todos teníamos una forma de expresión muy diferente fue algo que ellos pudieron concluir se pudo concluir en segunda instancia el segundo taller fue más de escucha entonces tapábamos los ojos de los participantes este taller también lo aprendí en la universidad pero lo mezclé con rap y la mezcla que le hice el cambio que le hice fue que la persona que tocaba esta persona iba a cantar 16 líneas de una canción que tuviera y pues la idea es que los otros lograran reconocer qué persona era porque a pesar de que se conocen desde hace mucho tiempo ni siquiera le reconocen la voz al compañero o a la compañera y pasa por esto porque oyen pero nunca escuchan y entonces al final como que se logró concluir de que realmente pasa eso de que van a los eventos es a parchar a fumar y no realmente no le ponen cuidado a ese esfuerzo tan grande que hace su compañero o su compañera al componer y de la calidad de letras que hay que hay acá en Suba de la calidad de artistas que tiene la localidad bueno vamos a en este momento a escuchar la composición Metamorfosis y ya retomamos la entrevista que no sobra el aire formó la mariposa que ahora voló bajo la luna lluvia y el sol metamorfosis y se completó y en nuestro el aire formó la mariposa que ahora voló bajo la luna lluvia y el sol metamorfosis y se completó primera fase de mi evolución reconocerme a mí misma mis defectos aceptarlos para la transformación aguantar temperaturas convivir con el temor luchando contra demonios pude hacer eclosión saboreé el desamor me comí su decepción unas góticas de rima para hacerle digestión conocí la relación entre soledad y amor solo abracé mi almohada para aguantar el dolor la soledad esta es lo peor después de la muerte mudé de piel mi vida la fragmenté a un lado lo emocional y al otro seguir de pie como gusano a la interfería frágil me torne si el odio me acechaba solo me escondía de él practiqué la escucha mutua mi voz interior y sed y capuchos a base de serenidad y fe por si no había un mañana aprendía del ayer pongo sentido al presente por si se esfuma mi sed en un estado de quietud entré tan necesario para los sueños fortalecer los trazos de María lucharon por proteger y los ojos de Juan Pablo neutralizaron la hier con el amor con el amor de sí que me endulcé como la miel y las palabras de clan dieron luz a luz y fe mis celas pude extender en ocasiones lo dudé con esta canción lloré pero a tientas pude ver pero a tientas pude ver que no soplo el aire formó la mariposa que ahora voló bajo la luna lluvia y el sol metamorfose y se completó que no soplo el aire formó la mariposa que ahora voló bajo la luna lluvia y el sol metamorfose y se completó solo queda agradecer por el que hizo parte de una metamorfosis desde tinta negra a récord esto fue Zapiro bueno retomamos aquí la entrevista con Zafiro Luz en el máster William Moreno en la cámara Paula Beltrán y pues continuamos nos hablabas de enunciaste algo muy puntual y fue un festival local un festival que ha sido bastante importante para el movimiento que pone la localidad de Subalruedo ¿cómo percibes tú el desarrollo de los festivales locales en el marco del hip hop? bueno Subalruedo yo no había tenido como la oportunidad no me había dado esa oportunidad de participar de por sí digamos que en mi vida artística hubo un alto un alto muy grande pero cuando llegué llegué con muchísima fuerza y pues fui muy bien acogida que es algo que comentaba en una ocasión que es algo muy difícil ¿no? para el artista como irse y volver cuando llegué llega de nuevo pues poder abrir un camino de nuevo y pues un camino tan grande como el que celebró en Subalruedo me presenté en el 2021 o sea fue muy reciente digamos que en festivales locales he participado pero lo que he realizado y lo que he intentado hacer es como más un apoyo a todos estos procesos sociales que se logran desde la autonomía entonces digamos guardianes del río si ellos tienen presentación bueno tienen un espacio importante para ellos y ellas ellos saben que pueden contar conmigo Chipaco y también en que más he participado así en la parte social y aquí en Suba bueno básicamente me acuerdo de estos ahorita no logro acordarme pero el más grande que he participado y que sé que hay una organización también muy grande detrás de él pues en Subalruedo en este pues logro digamos que participar y quedar entre los cinco grupos entre los cinco mejores grupos soy la única mujer que digamos que en este año logra como posicionarse en el festival como una de las ganadoras pero sin embargo yo no le veo como tanta importancia al ganar sí como al ubicarnos en un puesto porque creo que que buscando ese puesto o esos triunfos que le llaman creo que ahí entra la competencia como entra como la envidia hacia la otra persona entra como el resentimiento entonces yo no veo digamos que las la la que la movida de esta manera bueno esa es una parte de acá de la localidad y a nivel digamos que ya distrital bueno también desde la autogestión me encanta apoyar como todos estos procesos con compañeros y compañeras de la universidad pedagógica también ellos saben que cuentan conmigo sin embargo pues hay que tener en cuenta que obvio el artista necesita pues comer y necesita lo de los transportes y es es un tiempo que digamos yo podría trabajarlo en otra cosa entonces para que pero hago con personas muy conscientes de este tema y siempre hay un reconocimiento hacen como el sombrerito y entonces en el sombrero pasan y pues hay ahí una una buena recolecta el otro día que parchaba allí en Chipacuy con una parcera en un en un festival que se realizó así momentáneamente eh hablábamos y recordábamos yo no lo sabía que estuvimos en un festival que fue para mujeres esto fue como en el 2008 2009 y se llama se llamó Unidas por el golpe y ella me decía ¿te acuerdas que te conozco desde Unidas por el golpe? y yo sí yo me acuerdo de ti me dijo ¿sabías que ese era fue el primer festival de mujeres acá en Bogotá? y yo oh no lo sabía entonces me puse muy contenta porque logré estar en el primer festival de hip hop de mujeres de acá de Bogotá entonces fue como algo muy significativo para mí ahí tú nombras a un ejercicio y es la autogestión el trabajo social y sobre todo desde los colectivos barriales y desde los parches y pues digamos que todos de una u otra manera los que hemos tenido un vínculo con el trabajo sociocultural y artístico en la localidad tienen que ver con algún parche o en un momento se encontró con algunos de los parches o varios de ellos ¿qué parches qué colectivos qué colectivas son significativas para ti? bueno hubo un espacio hace mucho tiempo como en el 11 como en el 2011 y este era un espacio que se llamaba La Finca Nativa en este espacio pues digamos que logramos hacer como varias fiestas de rap hacíamos talleres también de rap logramos también hacer talleres para informarnos y formarnos políticamente entonces este espacio fue muy lindo parches de aquí de la localidad bueno como les nombraba Guardianes del Río Chipacuy que tenemos un contacto muy fuerte con ellos debido a que digamos Lola Sendales pues ella es una educadora popular muy muy grande entonces ellos tienen relación con Lola y Lola pues para la universidad pedagógica también y pues para la licenciatura que estudio es una referente muy muy buena para nosotras entonces por eso Chipacuy subo al aire subo al aire pues que lo conozco desde hace muchísimo tiempo tuvimos la oportunidad de tener entrevista con ustedes como en el 2000 eso fue en el 2009 más o menos yo recuerdo tener una entrevista en la Casa de la Cultura con ustedes que otra las chicas no las chicas que trabajan también con Guardianes del Río pero son son chicas feministas son un grupo de chicas muy también muy fuertes acá en la localidad espere me ubico como por barrios para ah bueno la Escuela Popular Mano Abierta que digamos ellos también me recibieron en el 2019 cuando empecé como dije bueno voy a darle otra vez voy a hacer lo que me gusta y esto es rap entonces voy a ir a la a la escuela logré como ingresar de nuevo a la Escuela Popular Mano Abierta y allí me apoyaron y me han apoyado desde siempre ellos cualquier oportunidad que hay es como Safi mira y esta oportunidad ven te hacemos una entrevista ven entonces con ellos también ellos tienen un como un bracito una manito que les ayuda y es Suba Joven y el Suba Joven es como el canal de YouTube por donde manejan todo el audiovisual digamos que Suba Joven también lo conozco y es un parche muy fuerte aquí también que trabaja desde la autogestión el Sound System el viejo Sound System que también pues manejan todo lo del sonido lo del Sound System y también me me han apoyado de por sí con ellos logré tener un vínculo muy bonito en la parte musical porque personas que hacen parte de esto son músicos empíricos y dijeron Safi nos gusta lo que usted hace venga y hacemos música aquí nosotros entonces ahí puedo nombrar el gatico del viejo Sound System que él es un músico empírico pero hace cosas fantásticas y logramos digamos como tener ese vínculo también los dos para para hacer música a ver a ver hacia el rincón bueno está no no ahorita no me acuerdo si me acuerdo de alguien más lo no bueno tú hablas de Lola Sendales obviamente referente nacional de la educación popular pero también tenemos en la localidad unos referentes mujeres en torno al rap en torno al arte en torno a la cultura ¿quiénes son para ti estos referentes y por qué? bueno cuando yo inicié digamos que había muchas chicas que comenzaron conmigo y que pues ahorita ya por por todo el tema digamos a la mujer no es algo que para victimizarnos pero sí hay ciertas cosas ciertos cuidados que implican que nos tengamos que separar en muchas ocasiones del arte entonces pues entiendo a las compañeras digamos las albas eran chicas que compartían con en la escena de este tiempo el 2008 más o menos y era un dúo de chicas muy muy buenas excelentes de aquí de la localidad una de ellas falleció en un accidente de tránsito quedó pues otra chica ella ahorita pues está como en sus temas del hogar y todo esto también está Lenny Collette digamos yo comencé con Lenny Collette la conocí en un en un en un evento que se realizó en la Casa de la Cultura que fue 24 horas de solo rap hecho por mujer fue la transmisión de 24 a la Maratón de Mujeres Hip Hop me acuerdo que se llama y se realizó en la Casa de la Cultura y era la transmisión de 24 horas de mujeres que hacían rap entonces ahí conocí a Lenny Collette que es de acá de la localidad más adelante digamos que pude conocer a a Dama Verde también es una referente muy buena de acá de la localidad y en este tiempo en este entonces digamos que conocí cuando estaba ingresando como a esto del Hip Hop conocí a Diana Bella Diana Bella ella dictaba talleres acá en la localidad y yo ingresé a sus talleres a los talleres de Diana Bella ingresé a los talleres de Diana tuvimos una amistad muy linda digamos que los hijos de nosotras son contemporáneos entonces la ropa del hijo de Juan me la daba ella y ella pues digamos que dejaba cositas y yo usaba la ropa de Diana Bella los tenis las camisas y yo entonces perchaba con ropa de Diana y me gustaba mucho también por razones de estado que es el grupo que conformaba Diana Bella y Lucía Vargas entonces también ellas dos fueron muy referentes para mí y pues ya posteriormente logro conocer a Diana ¿qué relación tiene Zafiro Luz con los otros escenarios o los otros elementos fundantes del Hip Hop? ok bueno yo empecé creo que todos o muchos empezamos por el graffiti ¿no? y yo empecé haciendo bombas bombas que después del tag digamos que después del tag que es como escribir el nombre a eso se le llama tag después van las bombas que son letras en forma de circulares de bomba empecé digamos con el graffiti y después también en esto de unidas por el golpe habían talleres de breakdance entonces yo también ingresé al breakdance pero no después me di cuenta que la unidad era cantar digamos que nunca he tenido como una relación con la parte del tornamecismo de la producción no sé me parece que implica demasiado tiempo y tener unos equipos también por eso por el tema de los equipos implica sí tenerlos en casa y como tener accesibilidad a este tipo de cosas y por lo cual yo no no la tenía entonces pues digamos que el baile si podía ensayar en la casa o el graffiti pues podía dibujar y con colores bien pero pues con este tema de paradigmas y no no tuve nunca relación y ahorita pues no sé yo soy como muy del sentido entonces así sea una presentación de breakdance yo me la gozo creo que valoro mucho estos otros elementos del hip hop los valoro demasiado por lo tanto les pongo muchísima atención ahorita tuve la oportunidad de viajar a México a finales del 2022 digamos que allí conocí muchas chicas que practican pues estos otros elementos y que yo dije wow o sea que talento y que bonito conocerlas que bonito conocer mujeres que hacen hacen hip hop y lo hacen tan bien y saber que no 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 sé solo la rapera la que está ahí punteando sino no es que también existen otros elementos y podemos apoyarlos desde de cualquier forma hablando de las colaboraciones de los apoyos en esta composición en este trabajo que se llama metamorfosis quienes te colaboraron desde la producción desde el estudio de grabación desde los mismos temas porque ahí no solo cantas tú en algunas canciones hay un acompañamiento quienes están ahí involucrados bueno metamorfosis es como metamorfosis es un revuelto de todo pero por eso mismo porque me gusta como que nos apoyemos entre todos y todas entonces no me gusta casarme como con alguien bueno vamos a hacer esto juntos y ya no sino que creo que todos tienen un talento muy bonito y me gusta como bueno podemos trequear ahí algo de talento entonces hay pistas digamos de un chico que que es bien underground les gusta es su forma y totalmente respetable underground no les gusta como mostrarse Scouse que es un chico de aquí de la localidad hay pistas de BGA que es un beatmaker de aquí de la localidad hay pistas hasta de chicos que hacían parte de la escuela popular mano abierta y que tienen un talento muy grande pero pues digamos que no tenían los recursos y lo hacían hacían estos beats para la escuela y pues yo se los comprado entonces hay pistas de varios chicos así en la producción está Tinta Negra Records que también es un parcero de acá de la localidad pero de la parte de Prado Veraniego y está el lado 50 que es un parcero también de aquí del Pinar que también lo conocí ingresando pues a la escuela popular mano abierta en los Fiaturins está Jorge Clan que es un parcero que también me insistió en que tenía que volver a cantar y pues digamos que también agradezco todo su apoyo porque fue también quien me motivó a decir usted es talentosa haga esto que yo sé que le va a ir muy bien fue como esa primera ese primer voto de confianza fue el de Jorge Clan está Johnson que es un un parcero que también conocí en la escuela popular se puede decir que Metamorfosis es nació en la escuela popular mano abierta y está Sike Rap que es mi compañero actual de vida Sike también me dio como ese voto de confianza está Dama Verde que la nombra ahorita también es una chica de aquí de la localidad y listo están ellos bueno hemos hablado de toda la mirada llamémoslo introspectiva de lo que es Safirro Luz que pasa con Safirro Luz en escena con el público como se da esa relación como es presentarse ante la gente es algo muy loco porque es una relación visual es una relación de sentir o sea por si las personas me dicen no es lo mismo escuchar el disco que oírte cantar en vivo es algo muy loco y creo que es porque así hayan 10 personas o hayan 100 siempre va a haber un contacto y siempre voy a cantar con la misma energía y es con ese amor también tan grande que se lea un escenario porque bueno el saber digamos que alguien está escuchando lo que una escribe y la que una compone es algo muy importante es muy importante para mí por lo tanto sé que digamos yo no voy a así sean 5 personas yo como son 5 y no me voy a arreglar o como son no sé yo sé que solo van a haber sí 3 personitas entonces para que llego temprano o algo así sí no yo sé que así allá las personas que sean sé que voy a armar la presentación voy a saber que tengo que cantar qué tipo de público voy a tocar entonces así mismo pues voy armando las canciones miro la ropa un día antes pienso en qué me voy a colocar cómo me voy a peinar cómo me voy a maquillar porque hasta me maquillo o sea yo no soy de maquillarme ni nada pero me encanta digamos que cantar porque es como si cumpliera 15 años es algo muy importante para mí entonces siempre les voy a dar lo mejor de mí es un contacto como les decía visual es un contacto de palabra porque en una ocasión también me decía una compañera Farsis que o sea uno se queda escuchando ¿sí? porque eso es lo que hace tu música o sea permitir que escuchemos porque son letras muy importantes con las cuales nosotras nos sentimos identificadas y necesitamos nos contabas que el trabajo metamorfosis es un ejercicio colaborativo en la composición y quería preguntarte sobre la línea gráfica sobre la pieza gráfica que hace parte de este de este trabajo quién la desarrolla cómo se desarrolla cómo se inspira el artista o la artista para desarrollarlo bueno como les venía diciendo metamorfosis es algo que nació en la escuela popular mano abierta de allí conozco pues o bueno retomo la amistad con Jorge Klan y él me presenta a una persona diseñadora gráfica el cual pues realiza en acuarela el diseño de toda una metamorfosis él me pregunta cómo que quería le doy como la idea la realiza y me pareció muy lindo lo que hizo porque fue hecho a mano en su totalidad y queda la carátula como en dos colores en blanco y en negro entonces así se imprimió como en blanco y negro ya las personas decidían como qué color querían obtener algo muy curioso de metamorfosis es que todas las copias que se vendieron fueron llevadas hasta el lugar donde se iba a vender y pues entregadas aquí por Zapin entonces fue algo como muy personal muy bonito donde se le entregó al comprador su disco y donde se tenía como ese momentico de charla de que se trataba metamorfosis y muy chévere como una entrega y la venta de este producto bueno y qué se espera para Sufilo en próximos acciones composiciones eventos listo la otra vez leía como que el artista si escribía todos los días pues ya no iba a ser un ejercicio de escritura desde el corazón sino que se iba a volver como en un trabajo porque yo me va muy duro como porque yo no tengo tiempo para escribir y eso nos pasa a muchas personas como que la vida también tiene que seguir hay que buscarse diario y pues lastimosamente vivir del arte no lo hemos podido lograr sin embargo pues cuando leí este parrafito me dije es verdad o sea creo que tengo que escribir cuando cuando la vida me da esa oportunidad y así lo estoy haciendo han salido unas canciones maravillosas no salen cada ocho días pueden salir cada mes pero son composiciones muy bonitas ahorita de por sí cuando a finales del año 2022 salió una que se llama La lengua del barrio que es una canción que a pesar de que no está grabada aún o sea es una canción que la puedo cantar y la gente canta su coro se la saben o sea si por grabaciones que quedan ya la gente se la sabe es como muy profunda de los barrios populares entonces pues nada se viene un disco que se llama Catarsis y pues lo que sí tengo pensado para este 2023 es como salir de la ciudad porque no lo he hecho viajé primero a México que salir de Bogotá entonces como que si quiero me di cuenta como lo decía en alguna ocasión como que si es posible el viajar soy ciclista también entonces dije voy a darme también la oportunidad de viajar a otros lados tal vez en la bici y poder llevar la música a otros lugares ya pues no importa si no me invitan a los festivales grandes como les decía voy a dar lo mismo si estoy con 10 o con 100 personas entonces la idea es esta llevar la música también a esos espacios sociales fuera de Bogotá también pues para que me conozcan en otros lugares bueno pues con esto damos por iniciado no terminado iniciado este diálogo con la obra y con el ser que es Zafiro Natalia Rojas y pues agradecemos de antemano tu presencia tu disposición para compartir esta experiencia creativa y de vida y pues esperamos encontrarnos en la escena en el barrio en la calle en los diferentes escenarios de cultura y de arte que vi en esta localidad en el distrito y en nuestra nación entonces gracias por acompañarnos no sé muchas gracias por el espacio espero que se puedan tejer muchísimas cosas más creo que todo surge desde eso es del tejido y es del apoyar al compañero o a la compañera que tenemos al lado bueno esto fue entre líneas pasar por el corazón para pensar con sentido una investigación que busca recopilar problematizar cuestionar reflexionar sobre el papel de la mujer en la creación artística y cultural de la localidad de Subo hoy desde las instalaciones de Suba al aire emisora comunitaria 88.4 FM y en online y en el máster está William Moreno mejor conocido como Balas en la cámara nos acompaña Paula Beltrán y quien les habla Antonio Amado nos vemos en la próxima gracias a todos y a todas y eso es Entre Líneas colaboratorio Descomposición a los y 2 3 3 4 ¿ 4 6 6 7 8 9 7 8 9 9 10 11 Gracias.